Muy buenas, estoy seguro que has oído hablar del ADN, la molécula de la vida, la esencia de la vida. Esa molécula que tiene pequeñas mutaciones a lo largo de los años que dan lugar a nuevas especies. Esas mutaciones, propuso el físico Lodin hace unos 60 años, podían ser debidas al efecto túnel, que es un fenómeno de la mecánica cuántica. Esto se ha demostrado en los últimos años y es lo que te vengo a explicar en este vídeo. Cabe decir que evidentemente hay otras fuentes de mutación como por ejemplo radiaciones de alta energía o ciertos procesos bioquímicos, pero lo que te voy a explicar a continuación es algo intrínseco en el ADN. Su propia naturaleza hace que mute y esto es interesante porque fuera de cualquier estímulo externo la vida es capaz de evolucionar por mecanismos internos. Mi nombre es Miquel Canadas Teva, soy físico y el fundador de Física Pro, un proyecto de divulgación y formación en física. Suscríbete si quieres conocer mejor el mundo que te rodea y en concreto hoy te voy a explicar de forma sencilla el efecto túnel cuántico y lo veremos en un ejemplo sobre el ADN. Empecemos este viaje con un ser vivo, por ejemplo un humano. Ahora hagamos un zoom muy grande hasta poder ver las células individualmente. Otro zoom hasta llegar dentro del núcleo donde podremos ver el ADN con esta forma tan característica conocida como doble hélice. En su interior sus moléculas guardan el secreto de la vida, concretamente cuatro moléculas llamadas en general bases nitrogenadas, específicamente adenina, timina, citosina y guanina. A partir de ahora las llamaremos con sus iniciales A, T, C y G respectivamente, que colocadas una detrás de otra de forma ordenada contienen toda la información genética. Esta información se encuentra por duplicado en el ADN, pero no en una réplica exacta, sino que en una cadena donde hay una A, en la otra cadena, la que está enfrente, hay una T y donde hay una C, en la otra habrá una G y viceversa, donde hay una G C y donde hay una T y una A. Estas moléculas se enlazan entre ellas mediante un enlace químico del que os hablaré más adelante, cuando estemos en la antesala de la cuántica, pero os anticipo que este enlace es como un sello en las moléculas que hace que la A y la T vayan juntas y la C y la G también como piezas de puzzle que encajan entre ellas. Esto es especialmente importante en la división celular del ADN, ya que éste hace una réplica de sí mismo para que cada célula hija tenga toda la información genética. Para ello divide sus dos hebras y va completando las bases nitrogenadas complementarias allí donde tocan. Este punto es especialmente delicado y susceptible de que aparezcan mutaciones, es decir, de que haya un cambio entre las moléculas. En vez de un enlace G con C, si hay un enlace A con T, estaremos ante una mutación. Estas mutaciones, entre otras causas, pueden ser debidas al efecto túnel cuántico. Pero, ¿cómo? ¿Se puede dar por efecto túnel un cambio de dos moléculas? Pues no directamente. Hay un proceso un poco más complicado en el que profundizaremos a continuación. Volvamos un segundo hacia atrás. Habíamos visto este esquema y que las bases nitrogenadas están enlazadas. Profundicemos un segundo sobre este enlace químico y veamos qué nos tiene que decir la física cuántica al respecto. La unión de las bases nitrogenadas, en este ejemplo la citosina con la guanina, pero es lo mismo con adenina y timina, se produce por un enlace químico llamado enlace de puente de hidrógeno. No entraremos en detalles sobre el origen de este enlace, pero sí cabe decir que es un enlace débil y flexible. En consecuencia, se puede dar la siguiente situación, que pasemos de esta organización de los átomos a esta otra. Este fenómeno se llama tautomerización. ¿Y sabes a qué puede ser debido? ¿Alguna apuesta? Pues al efecto túnel cuántico. En dos minutos os explicaré rápidamente por qué la tautomerización produce mutaciones, pero ahora adentrémonos al mundo de la cuántica. Ahora, centrémonos en uno de estos enlaces. Como hemos visto, el hidrógeno puede estar en la molécula de la izquierda o bien en el de la derecha. Veamos ahora una representación que nos servirá para entender los fenómenos cuánticos. En el eje X tenemos la posición y en el eje Y la energía. Las dos posibles posiciones del hidrógeno equivalen a los dos mínimos de energía. El mínimo más profundo corresponde a la posición más común, mientras que el otro mínimo corresponde a la tautomerización. Pasar de un lado al otro requiere superar una barrera de energía que tiene su origen en la naturaleza del enlace, el puente de hidrógeno. En general, cuanto más fuerte es el enlace, más alta es esta barrera, ya que cuanto más fuerte es el enlace, más energía necesita la partícula para escapar de él. La naturaleza tiende siempre a la mínima energía, así que esta es la posición más frecuente del hidrógeno en este enlace. No obstante, la posición de la derecha no es imposible para la naturaleza, ya que también corresponde a un mínimo, aunque es más energético. Así que, si se dan las condiciones adecuadas, que ahora te explicaré, puede encontrarse el hidrógeno allí. Y en ese caso diremos que ha sucedido efecto túnel, lo que en este caso tendrá como consecuencia que aparezcan mutaciones. Pero ¿cuáles son esas condiciones necesarias para que el hidrógeno se encuentre en la posición de la derecha? Pues básicamente azar y una energía inicial suficientemente alta. Esta energía es debida a interacciones con el entorno, como por ejemplo la temperatura. Pero ¿cómo de alta debe ser esta energía? ¿Más alta que la barrera? No, eso es prácticamente imposible que el entorno le proporcione tanta energía. La energía, como mínimo, debe ser así de alta. Lo suficiente para atravesar por efecto túnel la barrera. ¿Qué significa esto? El efecto túnel, en el fondo, no es más que la manifestación probabilística de la mecánica cuántica. Y al comparar sus consecuencias con nuestro mundo cotidiano, nos parece que las partículas han cavado un túnel para superar una barrera de energía. Pero no es cierto. Lo que sucede lo expliqué con detalle en un vídeo previo en física pro. Pero resumiendo, sucede esto. Dada una barrera de energía, una energía inicial y algunas condiciones más sobre el entorno, se introduce esta información en la ecuación de Schrödinger y obtenemos la función de onda. La función de onda es un ente matemático que tiene toda la información de la partícula que se puede obtener. En concreto, nos va a interesar la probabilidad de encontrar la partícula a un lado u otro de la barrera. Para ello, hay que hacer una operación matemática sobre la función de onda y obtenemos esta gráfica. Como puedes comprobar, la probabilidad es mucho más alta a la izquierda, la zona común, que a la derecha, la zona que produce mutaciones. Bien, pero esto es solo una probabilidad. ¿Dónde está realmente el hidrógeno? Para saberlo, debe suceder algo llamado colapso de la función de onda, que básicamente significa que se concentra toda la probabilidad en un solo punto en el cual encontramos la partícula, en este caso el hidrógeno. Típicamente, se colapsa la función de onda al observar con aparatos de medida en un laboratorio. Pero en este caso, el propio entorno, las moléculas de alrededor, son quienes actúan como observadores. Para profundizar más sobre el colapso de la función de onda, también tienes un vídeo en Física Pro hablando sobre ello. Pero sigamos con el efecto túnel en el ADN. En el ADN tenemos millones de millones de millones de estos enlaces. Así que, si dejamos que el entorno haga de observador ante todos estos enlaces, veremos que la gran mayoría de veces la función de onda colapsa en el mínimo de la izquierda, en la posición común. Pero algunas veces se dará el caso que colapsa en el otro mínimo, dando lugar a la tautomerización. Esto es el efecto túnel y es lo que da lugar a la tautomerización del ADN. Cabe decir que cuando la función de onda colapsa, eso es definitivo, es decir, que no vuelve a su estado probabilístico. Por lo tanto, sólo cuando se forman los enlaces por primera vez, se puede dar la tautomerización por efecto túnel o no. Y las consecuencias de este fenómeno son las siguientes. Si hay moléculas que han sufrido tautomerización, entonces los enlaces se formarán con las moléculas equivocadas en la siguiente generación de células. Es como si cambiara esa parte del puzle que antes decíamos que hacía encajar una molécula con otra. Por ejemplo, si ha habido tautomerización por efecto túnel cuántico en un enlace CG, tendremos C estrella, G estrella. Hacemos esta representación para indicar que han sufrido tautomerización. En consecuencia, durante el proceso de replicación del ADN, C estrella se enlazará con A, ya que la pieza de puzzle que decíamos ha cambiado su forma y ahora, en vez de juntarse con G, se junta con A. Va a suceder lo mismo con G estrella. En vez de juntarse con C, se va a juntar con T porque su forma de enlazarse con otras moléculas ha cambiado debido a la tautomerización. Con todo esto, lo que tendremos son mutaciones en el ADN. Por último, sólo me queda decirte que las probabilidades de que el ADN tenga mutaciones en cualquier caso, ya sea efecto túnel o cualquier otro de fuentes internas, bioquímicas digamos, es inferior a una entre mil millones. Habrás visto en películas que hay personas que a través de mutaciones se convierten en superhéroes. Por efecto túnel cuántico es muy difícil conseguirlo, es muy improbable. Aumentas mucho más tus probabilidades si te suscribes a este canal, activas la campanilla y le das un pulgar arriba a este vídeo. Espero que ese sea tu caso y pueda acompañarte en este proceso. Mi nombre es Miquel Granasteva, ha sido un placer acompañarte y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.